¡Suscríbete! ¡Ah, ya! ¡Campanas de Belén! ¡Que los ángeles cojan! ¡Que nuevas nos traen! ¡Campana sobre campana! ¡Y sobre campana dos! ¡Asoma hacia la ventana! Porque está naciendo Dios Belén, campanas de Belén Que los ángeles toquen, que nuevas nos traes Caminando a medianoche Donde caminas, pastor Le levo al niño que nace Como a Dios en toda la vida Y a toda la gente que está acá en el futuro Queremos desearle una feliz Navidad Un buen año nuevo De parte de la Salma Santander Venimos a donar un poquito De lo que Dios nos ha bendecido Y esperamos que todos se la pasen bien Que toda la gente que está aquí en la calle Pueda disfrutar de un plato de comida De parte de María y de su familia Y para todos los de la radio Esperamos que la pasen bien Feliz año nuevo, los de 17. Verás al niño en la truna Belén, campanas de Belén Que los ángeles toquen, que nuevas nos traes Que los ángeles toquen, que nuevas nos traes Que los ángeles toquen, que nuevas nos traes Noche de mar Noche de fe Noche de mar Gracias.